Vamos a participar del programa Escuela en Escuela que consiste en visitar a una escuela de la misma especialidad en la ciudad de Córdoba, 5 días. Los alumnos van a tener actividades en esa escuela como si vinieran a clase aquí. Esto está para los chicos de séptimo equipo y que van a viajar con dos profesores. Es decir, esto sería para la primera o segunda semana de octubre. Para la segunda semana de octubre hemos solicitado la semana del 5 al 9 en virtud de que el día 1 de octubre hay rendida de Olimpiadas Nacionales de Química y tenemos gente de séptimo que está participando en esta Olimpiada. Ricardo, ¿cuál es el propósito que los chicos participen en este programa? El propósito es que socialicen otras experiencias con otras escuelas y también está programado una serie de visitas a fábricas que estén relacionadas con la escuela que es receptora que es donde vamos a ir a parar con los chicos. Ricardo, la verdad que el movimiento que ha tenido y que ya viene teniendo el colegio ha sido bastante en cuanto a las diversas especialidades con las Olimpiadas. O sea, han estado en San Juan hace poquitos días, estos mismos chicos estuvieron allí en Carlos Paz. Sí, en San Juan estuvieron los chicos de séptimo agro con lo que fue Tranqueras Abiertas 2015 que participaron en el Intespone. Una experiencia muy buena porque se ve otra región productiva del país y hay cuestiones interesantes que han traído como para intentar hacer algunas réplicas acá. Los chicos de Electromecánica estuvieron martes y miércoles la semana pasada rindiendo en Carlos Paz, la instancia regional, junto con escuelas de lo que es Capital Federal y Santa Fe. Donde estuvieron, tengo entendido, entre 2.500 y 3.000 y quizás más alumnos. Había el movimiento que se hacía de los alumnos de Córdoba, eran alrededor de 1.500 más las otras dos provincias que venían con sus equipos. Eran 73 equipos.